La modelo de 30 años de edad, Clarisa Molina, se llevó a casa 200 mil dólares cuando ganó nuestra belleza latina en el 2015. Desde ese momento su carrera despuntó hasta la cima. Y no nos cabe duda que los millones no le han faltado para darse una vida llena de lujos. Sin embargo, parece que no ha sido todo gracias a ella, sino por su novio, el magnate Vicente Saavedra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya salió el peine! Saavedra tiene un patrimonio aproximado de más de 10 millones de dólares. El productor musical ha sabido darse un reconocido lugar en el medio artístico, pues entre sus clientes está Olga Tañón, Nicky Tam y Anuel. ¡Vaya, vaya! ¡Esto no le cayó nada mal a la dominicana! La presentadora del Gordo y la Flaca vive en una mansión que compró el empresario en 4 millones de dólares, vivienda que tiene todas las amenidades del sueño como alberca, gimnasio privado, cava de vinos y enormes espacios recreativos para disfrutar del clima ideal de la ciudad del sol. Y es que no hay duda de que estos dos se aman con todas sus fuerzas, pues la ex reina de belleza presume en todas sus redes fotografías al lado de su pareja. Pero, para algunos esta relación no se trata de amor verdadero. ¡Chale! Pues, ¿qué dirán? En el programa Chisme No Like, el periodista Javier Seriani remató contra la conductora de Univision y le dijo algunas barbaridades que le pondrían en el ojo del huracán. ¡Qué glamour! Esto es un lujete, es impresionante. De eso está enamorada Clarisa Molina, no se equivoquen. Comentó Seriani. ¡Qué manchado! Lo peor es que el periodista no fue el único que se atrevió a hacer ese tipo de comentarios, sino también los fanáticos de La Dominicana opinaron que Vicente Saavedra no es el hombre y dar para la presentadora. ¡Guau! Pues, ¿qué hizo Chente, aparte de tener los millones de dólares en su cartera? Todo empezó cuando la revista People en Español realizó una publicación sobre el destacado productor musical, donde aparte de aclarar que eres el nuevo novio de Clarisa Molina, destacaron sus millonarias ganancias, cosa que al público no le pareció. Yo tenía otra opinión de ti, pero ahora veo que por joyas, viajes y ropa de diseñador, te haces ciega, sorda y muda, opinó un afán en dicha publicación. Clarisa Molina está en la boca de lobo, sin embargo, pareciera que esto no le molesta y termina ignorando cualquier tipo de crítica. ¿Qué lista nos salió la guapa presentadora? ¿Qué opinas? ¿Crees que Clarisa está con Vicente Saavedra por amor o por interés? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.